Salvaje Mi vida transcurría en medio del trabajo y la rutina De abajo para arriba, en la selva de garras y espinas Así yo fui creciendo en este mundo loco día a día Salvaje Salvaje Quise ser paloma y poder volar, quise ser el sol y poder quemar Tus mejillas en un beso y que sientas lo que siento Quise ser camino en tu caminar, quise ser la noche y tu despertar Un amante de novela y un ramito de violeta Salvaje 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 Las vueltas de la vida me fueron encerrando en mi guarida Salvaje Y en ese personaje me fueron acusando de salvaje 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 Soy salvaje 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 Soy salvaje